Un chicle. ¿Austín, tienes un chicle? No. Jesús. Pero, pero, ¿qué llevas ahí? Es que como saqué de más, esto lo llevo en pesetas para aprovechar el viaje. Eres un insensato, ¿no ves que nos pueden descubrir? Ha sido por el estornudo. Pues como sigas estornudando. No te preocupes, los llevo bien amarrados con el parazara, por favor. Pareces un delincuente. ¿Y qué somos más que dos delincuentes? Ya lo dijo Peña. Llegará este ruido de Hugo 985, procedente de Puerto Rico. ¿Qué os pasa? Este que no se conforma con el maletín y mira lo que se trae con eso. Si lleva más. No debías haberlo hecho, hay que seguir mis instrucciones. Abrúchate esa corbata. No puedo respirar. Pues no respires. Y por favor, tranquilidad. Sí. ¡Suscríbete al canal!